que tal Jairo? le voy a dar la mano permítame lo vine a hacer con las manos en la masa si cabrón usted vino a trabajar hoy? si se gana la vida así a veces? si así es cuando hay oportunidades me dieron trabajo? Jairo está cargando piedrín usted se lo llena? si cuanto le pagan por venir a cargar piedrín? bueno aquí 60 paga en el día y usted carga normal? si así es y aquí estamos ahorita cargando donde están construyendo? allá abajo ahí está como se lo echa? al hombro así se lo echa así es como Jairo si así es se gana la vida en quiero ver a donde lo lleva? allá abajo quien lo guía? su sobrino lo guía siempre? si él es él es el que anda conmigo siempre esta la carreta esta el piedrín todo este piedrín tiene que cargar cuantas personas trabajan aquí? aquí yo y aquel tres personas vamos a ver Devon que tan lejos esta? aquí abajo a un kilómetro? no menos bueno esta es la naturaleza que vemos aquí todavía es pajapita o no? que caserío es? ah todavía San Antonio de los Flores cuantos viajes echan el día Jairo? pues echamos veinticuatro veinticuatro viajes si cuanto tiempo? de que hora a que hora? de las seis para las doce de las seis para las doce? si ah bueno así es así estamos carreando una pregunta aquí hay iguanas siempre se consiguen? ah se consiguen? si se mira la vegetación ají es una tierra cálida si así es la temperatura aquí más o menos este 33 grados centígrados si algo así como se llama su sobrino? él se llama Luis Arnulfo pero él no carga nada él si no lleva porque él es el que me lleva aquí ya ah estas son matas de café mamá? si así es ajá si pues aquí hay café ajá y usted no viene a cortar café no? pues cuando nos danse pero así come ese café pero luego el otro si no si pues el que hace es café robusto le dije no? robusto ajá robusto y cuando es? cuando ya esta seco? ah es que tiene que madurar todo como lo he hecho a tomar? tiene que madurar y hasta que fecha? ah este ya casi lo están cortando como al a finales de de este el otro en este mes que empezamos ya ajá lo cortan entonces tiene que estar bien rojo tiene que estar bien rojo si ajá ajá ya mero vamos llegando e Moleca me cansé el teléfono pesa mucho si Bueno, quiero aclararle a todos Que yo no puedo ayudar a él Porque sí pesa lo que trae Pero es una forma de mostrarles De que Jairo así se gana la vida ¿Qué más aparte de Piedrín carga Jairo? Pues también cargamos Block Pero siempre viene mi guía conmigo Siempre tiene que traer guía ¿Y le da algo usted al guía? ¿Y le da algo a Luis? ¿Cuánto le da a él? Como nos dan así le doy también a él Por ejemplo, ¿hoy cuánto ganó? Hoy 60 ¿Y cuánto le da a Luis? Él le da 10, 15 10 que sale, 50 para usted Y 10 para la guía ¿A vos está bien verdad? Sí ¿Y ahí para los fijolitos? Y así es ¿A qué acaso la tienen que llevar? ¿Y aquí van a construir? No, aquí atrás está ¿Cómo? Atrás está de esa ¿Cómo? Atrás de esa casita está la Ah, pero es siempre una vivienda Ah, pero es siempre una vivienda Sí, sí Ay, ay, ay Están los animalitos Ya, ¿verdad? Ya, casi estamos Ahí está Firulais ¿Cómo se llama Firulais? No sé cómo se llamarán ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? Bobby 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 Aquí está el maíz Que ya está ¿Cómo se llama? ¿Mía? ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es, señor? Mira Frijol Ah, frijol, ¿verdad? Buenas tardes Buenas tardes, señor Mucho gusto Bobby Bobby Bobby, tranquilo, Bobby Bobby Y aquí están los patitos Y otro perrito Bobby 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 Aquí ellos están intentando morderme Pero no van a poder Vamos, vamos Avancemos ¿Dónde están poniendo el piedrín, señor? Ahorita no han venido Allá abajo Allá abajo Vamos Ya casi llegamos Aquí está todo el bloque Ahorita vamos a llegar Ah, sí, ahí está todo el material De construcción ¿Verdad? ¿Dónde está? Allá abajo Allá abajo Allá abajo Aquí está Aquí está El piedrín, ¿verdad? Que han traído Sí Aquí está Y aquí está Eso es Ahí está Si es como Jairo Se gana sus centavos Siendo no vidente Pues es trabajador ¿Verdad? Sí, así es Lo felicito, hermano Hay que echarle ganas Sí, así es Hay que echarle ganas Ahí Ahí Muy bien, Jairo Fíjese que le traje un piano Ajá Y mucha bendición Ahorita la vamos a ir a ver Vamos a su casa Gracias Va, muy bien Vamos 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 Sí, vamos 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 Gracias. ¡Adiós! ¡Vive alabar a Dios! ¡Vive alabar su nombre! ¡Vive alabar a Dios! ¡Vive alabar a Dios! ¡Vive alabar a Dios! ¡Vive alabar su nombre! ¡Vive alabar a Dios! ¡Vive alabar a Dios! Estamos en la iglesia Príncipe de Paz. Me gustó mucho verla. Es donde Jairo va. Es una iglesia muy humilde, construida de tablas, de lámina, pero llena de la presencia de Dios. Aquí no se necesita un templo de lujo. Se necesitan corazones humildes, pues al servicio de Dios. Y así es como Jairo está al servicio de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, quiero contarle a Jairo y a toda la gente que nos ve, que nos mandaron este lindo piano valorado en dos mil setecientos cincuenta, más el pedestal doscientos cincuenta. O sea que aquí hay tres mil que están. Así es. Nos lo mandó nuestra amiga salvadoreña, Jessica Artiga, a quien le mandamos un saludo. Muchas gracias. Jairo cuando le conté estaba feliz. Jairo ahí pues va a expresarle. Ya me cansé de hablar. Entonces, yo le agradezco primeramente a Dios, ¿verdad? Y también a ella, porque hoy me siento feliz porque lo recibí. Y yo le pido muchas bendiciones para su vida de ella. Yo sé que Dios lo va a bendecir más, porque lo que dice la Biblia es que un vaso de agua tiene su recompensa, será algo más. Entonces, yo le digo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo no me esperaba esto, porque así le digo a mi familia, pero hoy veo la realidad, las cosas. Entonces, yo agradezco primeramente a Dios y a ella también, que Dios siga bendeciendo a su familia. Y que Dios también le dé más, porque yo sé que Dios le va a bendecir más. Y entonces, yo le mando muchas bendiciones para ella. Y también a ustedes también, que también ustedes hicieron el esfuerzo de comunicarse con ella. Yo no sé cómo lo hacen, pero Dios los va a recompensar también a ustedes, sus trabajos, todos los esfuerzos que hacen. Entonces, Dios les va a dar más vida y que los proteja siempre con su familia. Y también, también a nosotros donde estamos aquí en la iglesia, que nosotros tenemos una iglesia humilde, ¿verdad? Porque no tenemos alguna iglesia. Pero donde nosotros estamos, sentimos la presencia de Dios y eso es lo que es importante en nuestras vidas. Que es lo más importante. Nos gracias también por todo. Muy bien. Entonces, pruébelo. Tal vez nos puede deleitar con algún canto de oración. Yo le voy a dar con el pedal aquí porque yo sé cómo va. Yo le voy a dar un pedal. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué otro canto aparte de Amarte solo a ti? Ese ya lo habíamos oído en su casa. ¿Qué otro canto aparte de Amarte solo a ti? ¿Qué otro canto aparte de Amarte solo a ti? ¿Qué otro canto aparte de Amarte solo a ti? Sí, ¿verdad? Toquemos el acorde, ahí está. Pero lo tiene que soltar el pedal. Entonces, suelta. Cuando las notas son prolongadas, pues usted deja el pedal. Cuando la... Bueno, yo no sé el canto, pero quiero ver, permítame, vamos a ver. Vamos a ver, digamos aquí. Amarte solo. Amarte, es que no me lo sé. Bueno, pues digamos el que otro que tocó, ¿cuál era? Algo está cayendo aquí. Algo está. ¿En qué está? ¿En la menor? Sí, no, en Do. ¿En Do? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo lo canta? Algo está cayendo aquí. ¿Será en ese tono? Sí. Mejor vamos a tocar ese de Vine. Vine a adorar a Dios. Miren, en cada compás, usted apacha y según si se extiende la nota o no. Pero miren, yo no soy maestro de música. Ajá. Tal vez usted le pregunta a alguien, lo que le puedo adelantar, es que el pedal nos prolonga el sonido. Ajá. Entonces, si yo hago así, oiga, pero si yo hago con el pedal, a lo apacho, se prolonga el sonido y se deleita mejor la música. Ajá, es cierto, sí. Entonces, se oye mejor. Yo hasta ahora estoy viendo eso porque yo sí no tocaba en eso. ¿No había tocado en eso? No, no, porque nunca lo sé, que los que han venido, no traen de eso. Pero, tal vez pregunta, el sonido es mucho mejor, es mucho mejor. Sí, sí. Se prolonga, pero usted lo viene a practicar acá. Sí, lo ha. Como usted es pilas, lo ha. Sí, claro. Ahí estamos. Entonces, estamos en la iglesia Príncipe de Paz, del Cacerío San Francisco, en Pajapitas. No, San Antonio de las Flores. San Antonio de las Flores, en Pajapitas. Ajá. Muy bien, pero aparte de esto, fíjese que una de nuestras amigas de Inglaterra, nos mandó una rosión de víveres. Ajá. Le quiero, de una vez, dejárselas acá. Solo la vamos a, ahorita mientras guardamos el piano, vamos a ordenar los víveres que le mandaron desde Inglaterra a Jairo. Ajá. Despensa que le mandaron Jairo. Así es. Con mucho cariño, Rosa María Caswell, de Inglaterra, nos mandó una despensa valorada en 370 quetzales, que incluye sopas, pastas, arroz, frijol, atoles, consomé, aceite. Está bien surtidita. Ajá. Entonces, estamos muy contentos. Muchas gracias, Rosa. También quiero contarles que otras personas nos mandaron una ayuda. Yo ahorita no tengo tiempo de ir a la casa de Jairo, pero la pared de su cuarto está dañada por unas tablas. Hay que cambiarlas. Entonces, me hace favor Jairo de cambiarlas. Ajá. Porque a lo mejor me mandan otra ayuda, yo lo vengo a buscar y lo superviso. Ajá. Ajá. Eso es, si les alcanza para la lámina de la cocina, miran ustedes, pero ustedes van evaluando que les alcanza porque también hay prioridades. Me estaban contando que ellos tienen que sacar su DPI, que es el documento personal de identificación en Guatemala, costos de transporte y todo, pues se gasta un poquito. Pero aquí les sobra suficiente. Sí, así es. Me gustaría también que le dé algo a su mamá, pero eso queda en su corazón, ¿verdad? Sí, así es. Y estamos en una iglesia, también si puede dar algo a la iglesia, que pues la iglesia necesita sus gastos, ¿verdad? Sí, así es. Pero ahí usted lo evalúa, ¿verdad? Ajá. Yo le hago la entrega de 4,900 quetzales. Aquí está, ya lo contamos anterior a firmar el video. Ajá. ¿La mamá lo recibe? Sí, yo le voy a recibir. Y solo quiero decirle los nombres de los donadores, ya después ustedes hablan, ¿verdad? Entonces, gracias a Josep Cejas, creo que es de España, nos mandó 770. Donaldo Barrios, 2,000 quetzales. Joel Pérez, 2,000 quetzales. Jessica Ártiga, 3,084, que costó el piano, ¿verdad? Y Rosa María Caswell, que mandó 390 quetzales, donde es esta despensa que está aquí. Entonces, todos los ingresos fueron 8,244. Y los gastos, como repito, el piano, 2,750. El pedal, 250. Y los víveres, 370, pero en realidad fue 390, ¿verdad? 94, ¿verdad? Sí. Bueno, pero en total que hay un saldo de 4,900 quetzales que ya le hice entrega en este momento. Así que, yo le dije, hoy le va a llegar la bendición, ¿sí o no? Así es. Así es. ¿Cómo se siente? Pues ya la verdad, feliz y contento, ¿verdad? Pero así es Dios con uno, ¿verdad? Porque dice la Biblia que al que bien sirve, Dios bien paga. Entonces, para mí es una bendición esto, ¿verdad? Que Dios no le tenga paciencia. Yo creo que la paciencia es lo que uno tiene que tenerlo. Y eso es lo que yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Y a la que mandó los víveres también, a doña Ana. Rosa. Rosa, le agradezco a Dios, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga allá donde ella está en ese país. Amén. Entonces, yo le doy bendiciones para ella y toda su familia. Yo creo que nosotros, Dios, que lo necesitamos, ¿verdad? Porque sí lo necesitamos. Pues, hoy le doy la gracia a Dios y que también Dios bendiga a toda su familia y también a ustedes también que hacen esa lucha para contactarse con ellos. Yo sé que Dios va a pagar también a ustedes y a ellas también porque, como dijo, que es lo que tiene un vaso de agua, tiene su recompensa. Será esto, tiene algo más. Dios, así es. Entonces, y agradezco también a la otra, ¿cómo se llama? La otra persona también que nos mandó. Jessica Artica. Jessica Artica, que mandó el piano. Yo le agradezco también a ella y a Dios también porque sé que Dios es el de todo. Yo le decía a Dios que Dios me moviera ese teclado y Dios me lo dio. Y ahora sí lo tengo en mis manos. Y ahora me siento feliz porque esa es parte del ministerio también mío. Muy bien. Entonces, le agradezco. Tiene que perfeccionar la técnica. Sí. Y vea cómo puede mejorar en sus cantos. Sí, así es. La iglesia se lo va a agradecer y Dios va a recibir esa alabanza. Sí, así es. Entonces, ahí estamos Jairo. ¿Usted quiere decir algo? Pues yo también, ¿verdad? Yo les agradezco demasiado, ¿verdad? Primeramente a Dios, ¿verdad? Y a todas las personas, ¿verdad? Que colaboraron con lo que mandaron a Jairo, ¿verdad? Porque yo estoy agradecido con ellos y con Dios y Dios que les dé más trabajo, más bendiciones, ¿verdad? Porque yo sé que lo que ellos están haciendo es una obra para él. Y para mí también, porque tomó lo que a él le dan, también yo me puedo servir también de eso, porque no es solo para él. Pero yo estoy muy agradecido con todas las personas que nos han ayudado bastante. Y a mi hijo también estoy muy agradecido con él, porque yo no tengo cómo pagárselos, ¿verdad? Pero de Dios van a recibir toda la bendición. Y yo en eso, yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Porque lamentablemente que también lo necesitamos. Y la verdad que yo estoy bien agradecido. No tengo cómo agradecerlo, ¿verdad? Porque la vez pasada cuando vinieron, hasta me enfermé, ¿verdad? Porque yo soy diabética. Y esa es como una alegría, una sorpresa que a mí me cae. Y yo para eso, pues, no sé, ¿verdad? Pero, no sé, me ilusiono, no sé qué me pasa. Pero yo estoy muy agradecido, primeramente con Dios y con todos, porque no les puedo decir todos los nombres, ¿verdad? Que aportaron, pero yo les agradezco con todo el corazón. Y bendiciones para todos. Y todo para todos, una gran bendición, ¿verdad? Porque de mí no van a recibir, pero de parte de Dios lo van a recibir. Porque así es. Y muchísimas gracias. Y ojalá Dios, pues, que siempre sigan necesitando. Y siempre lo seguimos esperando, ¿verdad? Porque así es, que no sea la primera vez ni última vez, ¿verdad? Porque, como yo le digo a Jairo, ¿verdad? Pues, gracias a Dios mío, que Dios, pues, sabe todo. Le digo, porque él lo ha pedido, lo que usted pidió, aunque tal vez, como dice, tarde, pero ya vino lo que usted quería. Le digo yo, yo platico con él, ¿verdad? Porque más que él, pues, lo necesita, porque vaya a nosotros, pues, ni modo, ¿verdad? Pero yo estoy bien agradecido. Y primeramente con ustedes también, porque por parte de ustedes, él también se comunicó, ¿verdad? Porque sin ustedes, nosotros no estuviéramos viendo todo lo que... Porque dice la Biblia, nosotros no sabemos de dónde van a venir, ¿verdad? Como dice un canto, ¿verdad? De arriba viene lo bueno, pero no te equivocas, dice, que de dónde viene tu bendición. Entonces yo le digo a Jairo, ya vio, le digo, ya vio, amigo. Gente que nosotros no esperábamos, porque la mera verdad, mire, nosotros con usted, pues, ni cómo comunicarnos o platicar, pero mire. Pero ahora, mamá, tenés que amar, ¿sí? Sí. ¿Qué tal de gallina escribe? Ya, cuando vaya otra vez, nos vamos a hacer. Yo primero a usted, nos vamos a hacer, porque así es, pero ojalá ellos que venga más. ¿Tienen gallinas ustedes, no? Mi chamaca, mi hija tiene. Pero deberían tener más ahí para hacer ocochitos o algo así, porque les alcanza. Sí. Y estaba oyendo yo que el piano de la iglesia se quemó. Se quemó. ¿Cuándo se quemó? Ah, sí, que va a ser 15 días. Ya, este sábado. La iglesia es muy humilde, de verdad, y yo estoy aquí. Si alguien... Se quemó. Mostrémoslo. Se quemó. Mientras tanto voy a dar un... No, no, aquí, miremos. Un recorrido a la instalación. Estamos aquí con el pastor, ¿su nombre? El pastor Edgar, Edgar Turucarrete. ¿Quién le pasó al piano? Se quemó, se quedó así. ¿Pero será que tendrá arreglo? Creo que la memoria se le barrió también. ¿Y cuánto vale la memoria? Vale como unos 900. Bueno, si alguien quiere sembrar en la reparación del piano, pues el piano yo lo veo bien. Bueno, puede ser un piano nuevo también, si alguien quiere donar un piano nuevo. Y se repara este para que quede de repuesto, ¿no? Sí, papito. O la reparación de ese, pues ahí están nuestros números de WhatsApp. Entonces, ¿por qué Jairo va a poner al servicio de la iglesia el piano ese? Se lo va a llevar a su casa, pero lo va a tener que dejar aquí porque no hay piano, va en la iglesia. Y creo que la prioridad va a ser la iglesia, ¿verdad? Que Dios bendiga a los hermanos que Dios está tocando sus corazones. Nosotros aquí estamos clamando. No somos muchos, papito, pero dice la palabra del Señor en Mateo 18, 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo, dice el Señor, en medio. Entonces, aquí estamos viniendo a buscar a Dios, a pedir a Dios por todo, porque así nos enseñan su palabra. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar por todo el mundo, no solo por nosotros, para que Dios, pues, mueve sus corazones, vayan hablando y bendiga a sus hijos y que les dé vida y los guarde, para que ellos puedan mandar, pues, dar esas ayudas para la casa del Señor, ¿verdad? Muy bien, pastor. Vamos a tocar corazones. Vamos a ver quién es el que, si alguien nos escribe, pues, vamos a visitarlo y siga adelante en la obra de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, porque aquí, mire, mire, papito, aquí en la casa del Señor, aquí Dios ha dado revelaciones, que le ha mostrado, hermano Jairito, a él le mostró, también a mí le mostró, y a mi esposa, que aquí el Señor le mostró esa casa, ya no sé cómo está ahorita, mire, madera, en la casa del mero, el patrón, pues. Y él le mostró casa, mire, hermano, ahí una casa de pared, mire, como Dios lo estaba mostrando. Entonces, nosotros estamos orando, humillando, mire, hermano, para que Dios haga realidad de sus sueños, mire, hermano. Entonces, muchas de las cosas que uno sueña, también llevan su proceso. Entonces, vamos a esperar, porque esto es una inversión grande, pero en el nombre de Dios, usted siga luchando. Yo espero verlo pronto, ojalá, antes de año, nos echamos unos tamalitos. Va, papito. ¿Cómo se llama esto? Eric Álvarez. Eric Álvarez. Pastor Edgar. Mucho gusto. Dios bendiga. Dios bendiga a todos. Amiga, mi hermano. Dios bendiga. Ahí está Dios. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga.